Hola, soy Chepe Carlos de ALSLV Hoy viene un nuevo video donde veremos ahorita más nuestro curso de Git Esta es la parte número 3, por lo cual esto es nuevo por acá Te recomiendo que veas nuestro curso Aquí está todo en la pantalla, en qué lugares O en el link de descripción, o aquí arriba, o allá abajo, por todos lados está Hoy veremos cómo se instala Git en Linux Paso por paso, porque no es mucho, para poder ver nuestro curso En el anterior video vimos cómo se instala en Windows Si querés saber eso, vea la parte número 2 Para Linux es muy fácil Pero sí, cada distribución depende de diferentes cositas para cada una Vamos a instalar Git, una herramienta extra, y configurarlo en este video Demole Aquí estamos en mi distribución Yo uso Linux Mint, que es una versión basada en Debian o en Ubuntu Porque va a ser muy disciplinada para esas distribuciones Si está en otra distribución, como Arch o Fedora Tal vez lo único que tengan que cambiar es cuál manejador de paquetes van a utilizar Pero casi todas tenemos los mismos programas Porque son libres los que estamos utilizando para este curso Lo primero que vamos a instalar es el paquete del programa llamado Git En mi versión de Linux Mint usamos sudo apt install git Le doy enter, yo ya lo tengo instalado, por lo cual no me van a regañar nada y me van a dejar ya que tengo todo listo Ahí tengo que actualizarlo Ya tengo la versión de Git También mostrará un segundo programa que es muy importante Que es un Git de versión gráfica Que depende de cuál sistema o cuál entorno tengan ustedes Si ustedes, si ustedes tienen basado en Genome, digamos Cinnamon, Genome 3, Ubuntu O otro por ahí, también instalada con GTK No, sudo apt install Gitg Recomiendo que instalen gitg Tienen una serie de interfaces Gitg es con GTK Y si tienen ustedes con KD Y si tienen ustedes con KD Que es KD GitK Para KD Si no, o pueden instalar los dos si los quieren probar Tranquilamente Gitg 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 para Genome Y GitK para KD O pueden instalar como digo los dos Es una mini interfaz gráfica que también usaremos en el curso Para poder hacer diferentes cosas Y como tercer programa y último que vamos a instalar hoy Sudo apt install Melt Melt es una herramienta genial para hacer comprasión de código Que te va a servir muy útil Y lo veremos mucho, mucho más adelante Pero vamos a guardarlo y configurar de este video Para que ya tengamos listo esto Vamos a enter ahí Y ya Si no, confirmando Git Gitg GitK Cualquiera de los dos que usted quiera Y Melt Ahora configuraremos nuestro Git Para que podamos utilizarlo con diferentes cosas Voy a dejarles un PDF muy pero muy útil Que he dejado en GitHub Para poder utilizarlo Este PDF te incluye todos los comandos más básicos Que veremos también en este curso Para poder utilizarlo Te recomiendo que lo descargues Lo imprimas o lo guardes a la mano Para que siempre lo tengas Para guardar los comandos exactos Mientras vas aprendiendo este código Este código Esta herramienta tan útil Que te puede servir para hacer diferentes cosas geniales Voy a abrir ahorita el de español El link está en la descripción En la página de noche de promoción Y aquí están diferentes comandos Aquí sé cómo se instala la Git Como ya sabemos Depende de nuestra distribución Y hay que ejecutar estos dos comandos Que son muy útiles para configurar Vamos a poner ahorita Cuál es nuestro nombre Y cuál es nuestro correo Para cuando usemos Git Puede poner Quién somos nosotros No podemos poner ahorita Global Ni que para todos nuestros proyectos Va a ser nuestro mismo nombre Y correo Pero Si usted tiene diferentes proyectos Pueden poner para cada proyecto Un nombre De usuario Y correo individual Pero eso lo veremos Mucho más adelante Voy a copiar el comando Terminal Que te cites Lo que he configurado ahorita Es mi correo Y mi usuario Mi usuario Que uso yo en GitHub Que es una red social Es Chepecarlos Y mi correo Es chepecarlos Arroba Aslbblog.org Tengo un correo nuevo Pero con ese tengo ahorita Asociado con mi cuenta De GitHub Le doy enter Y lo configuro Y lo configuro ¿Dónde se guardan estas configuraciones? Sería genial averiguarlo Yo ahorita estoy en mi folder Personal Yo doy pwm Ahí ven que estoy en folder Chepecarlos Y le doy nano Punto Git config Me muestra aquí Me muestra aquí este archivo Que dice que está el usuario Que he puesto el nombre Y el correo Este archivo lo pueden guardar Y mover diferentes computadores Depende de que cosas Vayan modificando Yo Es la recurso del comando Que siempre tengo este archivo guardado Y lo tienen que pegar O tener en su folder Si no aquí me voy Voy a abrir los archivos ocultos Y se van para abajo Por aquí tiene que estar Git config Ahí está Voy a abrir con mi editor Gráfico Que yo uso Atom Para trabajar Y aquí está Configuremos ahora La segunda parte Que dijimos que íbamos a hacer Que es como usar Melt Para configurarlo Como ya instalamos Melt Solo tenemos que dar Git config Menomeno global Merchant.tool Le vamos a dar Melt Para que sea la herramienta Que vamos a usar Para hacer una unión de código Que veremos mucho más adelante Pero ya lo tenemos Configurado hasta ahorita Y también vamos a configurar Cuál herramienta Para div O separación Unión De diferentes códigos También tengamos para esto Voy a darle también acá Y lo voy a configurar Ahora tenemos configurado Para hacer merge Y para hacer div Diferencias y uniones Pero ustedes dicen ¿Qué otra herramienta está Chepe? Podemos también preguntarle a Git ¿Qué otra herramienta hay? Y yo no lo dije En el de Windows Ay Espero que no tenga nadie A Windows en este video Quejándose Ahí están todas herramientas disponibles Que puedo usar yo Para hacer merge Ahorita como tengo instalada Solo viene Melt Y la que trae por efecto A Git También aquí están Todas estas herramientas Que ustedes las pueden probar Descargar y ver Cuál les gusta más A mí me gusta mucho Melt Y está disponible para Windows Y Windows y Mac Por lo cual es genial para mí Solo confirmemos Que versión de Git tenemos Ya dice que tenemos La versión 2.5 Ya tenemos todo configurado Y si yo me voy Ahorita a abrir el archivo Aquí aparece Cuáles son las herramientas Que he configurado yo Para merge Y para diferencias Vemos que este video Le ha servido mucho Denle manos para arriba En YouTube Suscríbanse Si no lo han hecho Entren al disco Donde pueden hacer preguntas Y les podemos hacer sus dudas Soy Chepecalo Nos vemos en la siguiente parte De este curso Nos vemos en el próximo video Adiós